Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús. Mas algunos se acercaban para ver al que llevaba aquella cruz. Desangraban las heridas que en su espalda recibió. Con espinas coronaron a Jesús y su cuerpo tambaleaba bajo el peso agonizante de la cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la vía dolorosa, al Calvario fue a morir. Por la vía dolorosa, la furiosa multitud, crucifiquen, le gritaron a Jesús. Pero algunos le lloraban, porque amaban al que llevaba esa cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la vía dolorosa, al Calvario fue a morir. Su sangre vertió en la cruz por mí, las calles manchó de Jerusalén. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la vía dolorosa, al Calvario fue a morir. Él murió por ti y por mí. Él murió por ti y por mí. Amén.